A 1.200 metros sobre el nivel del mar, en el Cantón Mera de la provincia de Pastaza, se encuentran las cuevas o cavernas del río Ansu, formaciones naturales de caliza de gran atractivo. El suelo entre la micro cuenca del río Ansu y el río Puyo, que nace aquí el río Puyo, es suelo calizo. Por eso la formación de cavernas en este sector. No hay rastros ni huesas de que se han encontrado al resto de arqueológicos. Simplemente es la erosión, la titulación de agua, que obviamente filtra a la parte subterránea y es la formación de las cavernas. Para llegar hasta las cavernas, los visitantes deben recorrer varios kilómetros por un sendero en medio de la selva, donde además los guías les enseñan sobre la flora y fauna del lugar. Este es un árbol de copal y esta es la cera del árbol de copal. Es como un combustible. De toda la Amazonía, el 51% de orquídeas están aquí en Nera. Aproximadamente una hora después, se llega a la Unión de los Continentes, caverna en la que además se cuenta una leyenda. En lo que él contaba, decía que justamente él en la noche le escuchaba. Aparte de ver personajes pequeños, luminosos, él decía que escuchaba como gruñidos, escuchaba voces. Y me parece interesante como la formación que tienen las uniendas, que se llaman los dos continentes, se va formando y cada vez se va angustiando más. Y creo que se puede, y se va, uno tiene que ir agachándose poco a poco. Descendiendo unos metros más, nos encontramos con la caverna de la Copa del Mundo, nombre en honor a esta estalagmita, cuya forma se asemeja al mayor trofeo del fútbol. Esta caverna, aunque es pequeña, pero hay gran cantidad de estalactitas, estalagmitas, formaciones naturales. Es por ello que a las personas les gusta esta cueva en particular, pero también existen otras cuevas muy grandes. Estas son dos de alrededor de 50 cavernas, distribuidas en unas 500 hectáreas de terreno. En ellas, las estalactitas y estalagmitas, con sus curiosas formas, dan un espectáculo único e inolvidable. Increíble, es súper chévere, pasar por las cuevas, es así un poco, toca venir preparado, con la ropa necesaria para ensuciarla, y hay que arrastrarse, agarrarse de las rocas, es una experiencia que hay que vivirla. Demasiado bueno, muy para aventurero. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de las cavernas? La oscuridad, la profunda oscuridad que tiene. Estudiantes, investigadores, familias, turistas en general, han llegado y se han maravillado con ese impresionante paraje, que es parte de la riqueza de nuestro país. Recomendaría a todas las personas que les encanten las aventuras, es muy bueno, es como que te refresca. Que vengan a visitarlo, es un lugar muy bonito, que recorran, que disfruten aquí, un ambiente muy chévere. Desde la provincia de Pastaza, informó Gisela Moreira.